Es una gran unanimidad en cuanto al baile, creo que es una de las canciones que mejor no sabemos y aquí aplicada a la afición que oyen a El Donabéu, ha creado una previa con muchísimo colorido. Pues hoy tenemos con esa formación, con Isco, que emprendió Jordi Albas, el dibujo que ha presentado El Lopetegui con Coque, Iniesta y Busquets y ya vemos ahí que pone a Asensio por la izquierda, a David Silva por la derecha y a Isco como referencia ofensiva. Ya veremos si es exactamente así, pero bueno, no tiene por qué engañar Lopetegui, aunque a veces los seleccionó en la puerta, veremos cuatro hombres atrás, que van a ser Darmian, Bonucci, no, perdón, Darmian... Bueno, mira, cómo está puesta esta alineación. Ya no está mi engaño, mira, de vuelta. Bueno, lo digo rápido. Presionando ahí los mediocentros del equipo italiano, situación complicada, la primera falta del partido va a ser jugada a España, la llegada de Berratti, que ha derivado a Busquets. Está claro que a pesar del planteamiento que hayan podido pensar en el vestuario los dos seleccionadores, ambos equipos se tienen tanto respeto que... por Berratti, es David Silva, se desmarcaba Asensio, balón de coque, al suelo de coque, a la derecha, falta... Muy bien el colegiado, muy bien el colegiado porque... Asensio y Sergio Ramos, Sergio Ramos que dispara por alto. Se ha ido alto el ancillamiento de Sergio Ramos por encima de la portería de Buffon. Primer disparo a puerta con peligro de España, minuto 8 de Sergio Ramos, Sergio Ramos con Iniesta. Vamos a ver que Iniesta mira por dentro, balón de Iniesta y va para Asensio, falta, falta y tarjeta. Tarjeta, sí, sí, sí. Falta y tarjeta, qué gran pase de Iniesta, qué gran desmarque de Marco Asensio. La tarjeta para Bonucci. Otra vez toda la selección de Italia en su área. Y Isco en el lanzamiento, pierna derecha. Gol, gol. Golazo. ¡Isco para España! ¡Isco para España! ¡Isco para España! Lanzamiento directo de este alto, saliendo bajo el Bernabéu, España se pone por delante en el marcador. En el minuto 3 de juego, el impecable lanzamiento del jugador español. El lanzamiento de Isco que pone España por delante, imposible para Buffon, Julio Manolo. Vamos a verla. Bueno, se ha estirado Buffon, pero es que es muy difícil ahí. No, y además yo creo que Buffon ha tenido la actitud que debe tener un portero, tiene que proteger primero su palo. Le apoya a Candreva, vamos a ver el envío de Darmian. ¡Uy, qué remate de Velotti! ¡Qué remate de cabeza de Velotti! ¡Vaya respuesta de David De Gea! Intervención de De Gea, el remate de Velotti. La pelota en juego, Candreva que golpea, lo hace con la pierna derecha, muy peligroso. Y hasta el momento se ha puesto a David De Gea y lo están consiguiendo. Un balón peligrosísimo. Se había intentado otro Sergio Ramos desde una posición muy similar. El de Ramos se fue alto, el de Isco entró en juego. ¡Uf! Se veía venir, el acesión ha sido mortal, ¿eh? Vaya lío que se han hecho los italianos. Entre Coque y Carvajal, Carvajal para Coque. Vamos a ver el centro de Coque con la pierna derecha. ¡Qué bueno! ¡Qué pena! ¡El remate alto de Piqué! ¡El remate alto de Piqué a punto de llegar el segundo gol de España! Nada más ver salir el balón. Inmóvil atrás, Insigne. El disparo, el centro con la pierna derecha, la oportunidad de Italia. ¡Vaya pelota que acaba de sacar Sergio Ramos! ¡Qué balón ha sacado Sergio Ramos que está haciendo un grandísimo partido ahí atrás! En el tono, muy buen tono de los centrales de España. Este flanco izquierdo del ataque a Italia. Al término del partido. Seguiremos con la programación a Calcon. Insigne que perdió la pelota, Coque se ha quedado de Carvajal. Peligros favor del equipo español. Sigue a bajar el tiro fuera. El lanzamiento fuera de Carvajal. Con la pierna derecha, ha sido córner. Ha tocado en el defensor. Saque de esquina para España. El alto por la mejor con Jordi Alba. Recibe la pelota Iniesta. Iniesta para Isco. Se va a Carvajal. Sigue Isco. ¡Sí! ¡Golazzo! 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 ¡El segundo gol de España! Un fracaso con la izquierda después de una acción individual en la que han colaborado ante otros compañeros. Ha rematado Isco. Un gol sensacional batiendo a Buffon. La falta fue con un lado y con una pierna. El partido de Isco después de unos primeros 45 minutos espléndidos del equipo español. Lo que nos prepara, nos aventura a vivir una grandiosa segunda. Iniesta para tener referencias con los delanteros españoles. Yo, esa discusión es posible que haya estado alrededor de cómo pueden solucionar este problema teniendo en cuenta además que España va a seguir con el mismo planteamiento. Sin cambios para esta segunda mitad, los 22 protagonistas hoy en el Bernabéu, 73.600. La 1 con la selección española. Aquí en el Bernabéu, fase de clasificación para el Mundial. Un saque de esquina, favorable para el equipo español. Luego, vamos a ver el envío muy cerrado. Bueno, ha volado Sergio Ramos, pero no porque haya querido. Me gustaría ver esa jugada de nuevo. Ha volado Sergio Ramos de un palo a otro. Ahí lo vamos a ver mejor. Con Bauti. Balón atrás, insinue, la parada de Kea. Ojo al remate de Candé fuera de juego. El remate de Candé va, pero después de fuera de juego. Gol, pero fatal. Candé va el balón, pero otra respuesta sensual. Morata. Le acompaña Ramos. Ramos y Morata. Ramos que se... ¡Qué gol! ¡Sí! 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 ¡España es Isleilandia! Ha llegado Ramos. Un central. Comiendo por la banda derecha. Acompañando a Morata en el ataque. Le ha entregado la pelota a Marca Morata. El tercer gol de España. España de dulce. España en rojo. Es... ...pimiento. Y la verdad es que la entrega del público es total. La respuesta del equipo español ha sido... Gracias por ver el video.